buenas qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí hoy bien que aquí andamos a campo yo y el perrancón que aquí están ya empezando a florecer todos los árboles vamos a ver lo bonitas están las margaritas que tengo aquí al lado mío el otro día el cámara y yo hemos estado hablando de quitar una cosa para poner otra porque no merece la pena tenerlo porque no todas las plantas son todas iguales el caso que los espárragos los pusimos y eso no merece la pena eso no merece la pena de la fresa la fresa lo mejor que podéis poner a campo si queréis tener cada vez más en la fresa que también os voy a enseñar cómo están aquí los arbolillos que ya mismo están con la flor de la cereza ya se por ahí alguna flor os la voy a enseñar y ahora vamos y vemos el tema ese de los espárragos porque ya digo que no merece la pena tenerlo sembrar porque es una bobería porque es que no no dan no dan no sé por qué no dan pero no hay también os voy a comentar sobre una amiguita que tiene una máquina de ésta de una carretilla como un carretillo pero para fumigar los árboles y no le funciona bien ahora voy a contar el problema que tiene también a ver si vosotros nos podéis ayudar a ver qué le puede pasar al carro en coche ese porque ya digo que está el hombre disgustado porque no le funciona no le funciona en condiciones a ver si me podéis ayudar a ver qué le puede pasar porque no damos con el tema también os dejo una foto por ahí ahora ya cuando eso os dejaré una foto para que veáis la carretilla que es y a ver si alguno las entiende vamos a ver un poquillo los árboles para que veáis como están que ahora ya es cuando más bonito va estando el campo así que os lo enseño pero mirad este cerecito este hambrunet ya tiene está botonudo no veis que está botonudo están gordos los botones mira está a punto ya de salir de la flor ahí a puntito mirad que gordos están los botones y estos que veis solos estos son para la hoja ya veréis que luego cuando esté en la flor han salido de esto y esto no esto va a echar a la hojina pero mirad qué bonitas ya tenemos aquí flores estas son de cerezo ya no veis es decir que éste ya en unos días se pone repleto y para que el otro día también he visto alguna es decir que si la he visto el otro día hoy quizás haya alguna más vamos están todos poco más o menos este de otra variedad se le nota que que están más cerrados que no va tan avanzado como ese que hemos visto este también está puntito a puntito a puntito nada veis ahí las florecinas ya a punto de salir de del botón y también vamos a ir también a ver un poquillo en una carrerilla a flores de esos árboles porque ayer estuve del secarrar hice un vídeo y no me convenció igual es algo aburrido digo este no mira este está ya a puntito es que depende todas las clases no son iguales no veis este es hambrunes este hambrunes picota para que me entendáis son picotas pero aún son cerezas igual yo para mí son cerezas igual porque son árboles iguales y la fruta viene a ser igual lo que pasa que es más rica de comer no veis mirad que hay más flores pero que damos que yo para mí siempre han sido cerezas una cereza más igual que otra mira esto cómo está pues tampoco yo estaba puntito a puntito no veis que se llena todo de flores esto es un montón de flores y cada flor se supone que tendría que ser una cereza hoy aquí también está a punto ya de florecer a esto se ponen más bonitos que nada que lo que os iba a decir de la hambrunés que eso que ya digo que son cerezas igual que las otras no veis que sí que es la verdad que a mí una de las cerezas que más me gustan la hambrunés esto es de la burla este burla este árbol son tempranillas no son hay variedades más tempranas no pero una de las más tempranas mira hay 45 días tiene un montón de flores y acompañar al tiempo porque ahora va a venir lluvia otra vez a ver cómo tiene esto en la flor porque ayer ya os he dicho que estuve en el secarral y estuve mirando para allí los árboles y ya se habían agregado algunas flores este se está poniendo a tope este sí que tiene flores madre como los detos aquí hay ramillas que cortarle no veis que no tiene ni más ni flores esta habrá que cortarse en un ratito pero mirad esto es como está todo está a tope también este lo pasó muy mal el primer año no veis que está el tronco como un poquillo fastidiado y esto también ha echado aquí flores pues si da algún melocotoma si vemos es bueno pues se deja si vemos que es malo si en este año que viene este sí que está bonito es así se ponen los cerezos ya pronto ya ya mismo está asistó vieron de florecina no veis veamos ya a ver si no viniera el ágil a fastidiará porque ya digo que está está de la sierra nevada y ahora puede ser que el ára porque no este sí que cogió fuerza este árbol este está terrible ahora también vamos a ir a ver esos esparragos y ahora cuando vayamos para allá esta está a tope hay que apañarla está la joya no va a costar prepararla mira las malas esto qué bonitas están eh son manzanillas mirad qué más torreras de manzanillas esas que veis ahí es un manzanilla de la eso que tomáis en la infusión estas estas son manzanillas no veis vamos yo para mí la mejor de toda la vida es esta que se coge sin rabo pero digamos que es un rollo hoy día esto ya la cereza da muchísimo trabajo estos árboles está muchísimo trabajo y luego nada más que epidemia y vamos andando obtener que está y a nosotros eso de fumigar no nos gusta yo mismo tengo el carnet ese de fumigador que me lo hice hace dos años no veis o si hace dos años creo que me lo hice y yo creo que todavía no he comprado nada con él que tengo el carnet me saqué yo él es el básico vamos no es es profesional ese que hay pero me saqué lo básico este también es hambrunejo pico negro o algo de eso no veis ahora ya está viejo este árbol ya está el pobre que va bueno vamos a ver lo de los espárragos que os voy a contar ahora la historia de los espárragos todos estos los pusimos de espárragos esta vera esta vera toda 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 la pusimos toda de de espárragos no veis y no es que no producen nada no es que tenemos aquí una espárraguera no la veis aquí no produce nada no veis aquí tenéis un espárraguillo pero es que para coger un espárrago tenéis que andar todo el surco y no es plan de vida aquí ya digo que compré pues no si fueron 20 matas vamos 20 raíces y y no y no y las pusimos y llevan ya y 3 o 4 años hay puestas y no hemos cogido no hemos cogido espárragos ni para hacernos una tortilla de verdad yo no sé si es que se perdieron las raíces hay algunas que sí que se ven la mata no veis esto ha sido un espárrago esto ha sido un espárrago además lo he visto yo en un vídeo sale lo que pasa de para coger un espárrago pues yo que sé y hemos hablado yo ya el cámara que esta verina aquí puse yo el otro día una fresa no os acordáis todas las he puesto yo aquí atrás aquí una fresa no veis ya tiene aquí una fresa para que veáis lo buenas que son y ahí tiene otras chiquilinas y flores mira puestas aquí atrás estas llevan ahora aquí a lo mejor me y lo que os decía que como tenemos mucha planta de fresa por este surco coger caballo o ponerle las ruedas ponerle las ruedas al tracto carro que lo tenemos ahí vamos las ruedas no ponerle el rutabato lo que venía a darlo porque ya digo que estas raíces de espárrago no valen para ver si es que no da espárrago y ya que tenemos ese surquino ahí continuarlo todo y poner todo este surco todo espárrago que nos quedaría una tirada buena que sí mira desde allí desde allí allí te empiezan las otras fresas pues todo esto por aquí puesto de fresa sería una idea estupenda porque ya os he dicho os digo os he dicho que tenemos muchas plantas y así como están pues pues no no plan de tenerla porque todavía no están tan entre sacas tenemos entre sacas muchas pero es que no sabemos qué hacer con tanta planta que da pena de arrancarla y que se estropeen ahí no veis tenemos todas estas mira para ponerla en algún sitio aquí está el año que viene este surquino al año que viene este surquino al año que viene va a producir aquí más por lo menos 100 plantas de fresa o más está la gente que está el cámara entre sacándola a ir las mejores no veis está hasta aquí en el cancho si la vez está en la grieta del cancho porque estos tocan yo no ve y esa pasta para las paredes mira en las paredes saliendo para aquí esa deja porque esa y no estorba ni ni ya no veis aquí todo esto ya está limpio pero es que mira la que tenemos aquí a preparar mira está de por demás esto de ahora de fresa mira aquí hay una buena esta variedad de los fríos no veis pero mirad esta que buena va ahí si la veis aquí no veis y todas estas plantas son súper buenas todo lo mejor que puede sembrar uno para producir lo que pasa que luego dios pues con lo que os he dicho antes que es una pena de coger y arrancarla y dejarlas ahí que se estropearan entonces no sabemos dónde vamos a poner tanta vicha de esta vamos a hacer algunos surcos para ahí pero vamos esas se pueden poner yo creo que quitar lo mejor que podemos hacer es quitar los espárragos y poner las fresas yo creo que sería lo mejor digo yo y ahora no es que tenemos aquí la herramienta para poderla arrancar ahí cuidado cuidado la calle aquí a preparar de fresa que os voy a contar eso de de la vista a ver si me podéis ayudar porque está el muchacho ya preocupado de que yo vaya a ser que se tenga que comprar otra nueva o no sabemos ahora ya os lo cuento bueno pues aquí estoy que os voy a comentar ahora un amiguetes tiene un problema con una máquina de fumigar de las que se fumigan los árboles a ver el caso es que la guardo funcionando bien entonces hay una imagen para que veáis la máquina que es y para que os hagáis una idea del problema que puede tener vale que vamos lo mejor sería ir donde este muchacho y si pudiera ir grabarla allí en su casa y sería lo mejor porque yo creo que grabando la explicando eso allí sería más fácil de entender pero bueno lo explico aquí rápido por si no puedo ir que eso que el tema la imagen la tenéis ahí las imágenes no sé si las veis y el caso que eso que tiene el problema que no aspira de por sí sola arrancáis el motor eso ya empieza a girar la bomba me supongo que empezará a girar la bomba ¿no? y abrí una llave que tiene y de por sí sola tenía que empezar a aspirar y mover el agua ¿no? el caso que no lo hace no aspira de por sí sola la llevó al mecánico después de tenerla dos semanas o tres le llama que ya dice que ya la tenía arreglar pues va este muchacho allí a la ferretería se pone a probarla y no cogía agua el mecánico lo que hizo fue meterle una goma dentro de la aspiración dentro de la máquina que de la goma que tiene la máquina tiene una aspiración que es por donde aspira le metió agua de una goma directamente del grifo y empezó a funcionar sabéis como digo empezó tiene una pistola y empezó a fumigar bien pues el caso es que el muchacho se la llevó confiado se fue el viernes o el sábado ha ido a fumigar y resulta que no que no le funciona que no le funciona ahora ha tenido que meter agua y dice que sí que metiéndole agua ha empezado a funcionar ha hecho la mezcla 100 litros de mezcla y porque es de 100 litros la cacharra le ha hecho la mezcla de 100 litros se ha puesto a fumigar y a los 10 minutos así ha dejado de chiflar ha dejado de echar a de echar el producto que sea no caso que ha tenido que coger deprisa y corriendo la morchila y dedicarse claro no va a tirar el producto porque el producto también vale dinero no las cosas esto vale dinero no que las cosas no se regalan porque eso que ha tenido que coger la bombola de cura pim pam corriendo para poder locura de todo y el caso de eso que la otra cacharra después de tener las tres semanas en el taller estaba igual que antes de llevarla a ver si alguno me podría ayudar el tema a ver si tenéis alguna idea porque digo yo que no será porque coja aire por algún sitio pues yo lo pensé a los motores de saca agua los de toda la vida si aspiran si aspiran aire no saca agua yo no sé si será una cosa parecida poco más o menos pero vamos por ahí tiene que ir el tema porque eso es una bomba si alguno sabe del tema o conoce de alguien que sepa del tema a ver si me lo podéis dejar en comentarios que porque ya digo que este muchacho tiene un disgusto dicen que la bomba valdrá que 300 euros así que ya digo si lo podéis dejar en comentarios de esta forma sabéis lo que voy a hacer me voy a ir para allá voy a ir a su casa a ver si estuviera allí y os puedo grabar la bomba para que la veáis porque si lo veis en directo como fue el tema es mejor sabéis como digo así que vámonos a ver si podemos verle y nos vemos en directo pues así no es plan de ver las cosas así que vámonos para allá aquí la tenéis la máquina queda digo a ver si alguno nos puede ayudar a ver si podemos averiguar qué le pasa no veis no sé si esta goma estará floja alguna arandela de ésta o qué le pasa que de por sí sola no no chifla no no funciona no aspira lo que me refiero que no aspira si le metemos agua por esta goma por esta tubería que estaba aquí dentro ya lo habéis visto si lo ha visto le metemos agua por ahí por esta otra goma metemos agua por esa goma así que furrula pero si no 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 va a ver si alguno sabe decirnos a ver que le puede pasar a la cacharra porque ya digo que este hombre está disgusta ello con la cacharra llega el otro día se puso a fumigar y a los 10 o 15 minutos dejó de funcionar no sabemos si es que coge aire o qué historia le pasa no sé qué historia le pasará no sé si es que está floja alguna alguna arandela de éstas alguna abrazadera o no sé porque esto por lo visto esto tiene que ir dentro de una membrana que este hay que meterle aire por aquí no veis se mete aire por aquí igual que las ruedas de la bicicleta mira no veis igual que lo de la cámara de la bicicleta mira ahí se ve mejor no veis ya digo a ver si hay alguno que nos pueda ayudar con el tema de la cacharra ahí está que ya digo que está este hombre más preocupado que nada claro como él dice que no es normal si se tira un rato funcionando y luego deja de chiflar agua eso quiere decir que lo que es la bomba funciona bien el tema es que por alguna historia deja de funcionar bien porque coja aire bien porque esté picada alguna goma de éstas del roce no sé si se verá puede ser que esté picada para ahí no sé no sé y es que está preocupado porque claro como dice él que esta bomba lo que es la bomba la bomba es desde aquí para atrás esto de aquí esto esto es la bomba no veis esto esto de aquí es la bomba y dice que valdrá que unos 300 euros ponerla nueva veamos yo no sé si esto tendrá repuesto no tendrá repuesto no sé no tengo ni idea porque luego el motor el motor va muy bien el motor ahora además arranca la primera y todo va muy bien lo que no sé si yo la chaco que a lo mejor coge aire es lo que pienso yo que coja aire o no sé qué historia tendrá ya digo que a ver si alguno me puede informar un poquillo a ver qué le puede pasar a cacharra bueno gente pues vámonos otra vez para el huerto bueno pues ya estoy aquí otra vez ya habéis visto el tema de la bomba el problema que tiene a ver si alguno sabe decir porque ya digo el muchacho está preocupado y eso que a ver como veis vosotros también el tema de los espárragos ya veis que no dan espárragos entonces ya que está ahí ese terrenillo a ver si merece la pena arrancar arrancarlo y poner fresas porque las fresas sí producen y los espárragos como ya he visto eso no produce nada bueno gente pues hoy viendo algunas florecillas en los cerezos viendo el tema de los espárragos y viendo la carretilla de fumigal ya me despido hasta mañana así que que tengáis muy buenas tardes que descanséis y adiós adiós y